Floyd Mayweather Jr. y Ryan García coincidieron en Las Vegas mientras veían un juego de la WNBA. A Floyd Mayweather Jr. se le cuestionó posteriormente sobre si firmaría al boxeador Ryan García, ya que sabemos que Mayweather es promotor, y él dijo, es un joven talentoso, sin duda alguna yo lo firmaría, pero de momento, aunque tenga problemas, está bajo contrato con la promotora de Golden Boy, de Oscar de la Hoya. Es interesante porque Ryan García hace unos meses, el 22 de abril, fue noqueado en 7 rounds por Yerbonta Davis, pero hay que destacar que en esa pelea vendieron más que lo que hicieron hace unos días Errol Spence Jr. y Terrence Crawford. Imagínense el fenómeno que es Ryan García en las redes sociales, y todavía no estamos hablando de que ha sido campeón del mundo y ya perdió el invicto. Pero generaron mucho dinero, y ahí Floyd Mayweather Jr., en ese apartado, cabe destacar que es el peleador y el deportista en general que más dinero ha ganado. O sea, es un maestro en ese tema de hacer dinero, no por nada un tiempo se le ha pedido money, y es un hombre que nunca supo lo que es perder como profesional. Se fue de 50 a 0, así de destacado el récord de Floyd Mayweather Jr., pero en ningún momento descartó la idea de firmar a Ryan García. Habrá que ver cómo sigue manejándose esa situación con Golden Boy Promotions, y si lo logran liberar de ese contrato, o una vez que lo acabe, Floyd Mayweather ya ha alzado la mano y se quiere hacer de los servicios de Ryan García. Ahí va a haber pasta, ¿eh? Gracias.